¿Qué pasa con el Senado? Que llegamos a un acuerdo y que tienen camino a la ciudadanía, pero no estamos haciendo mucho para impedir que más lleguen en el futuro y de aquí a 5 o 7 años nos veamos en el mismo lugar. Ver a la inmigración y al inmigrante como algo punitivo no les iba a llegar a ningún lado y seguimos teniendo más o menos la mitad o dos terceras partes de los republicanos en la Cámara que están siendo totalmente irrazonables, no quieren lidiar con este tema. Se siguen agarrando del mantra de la seguridad fronteriza cuando la seguridad fronteriza es un mito. Obama ha deportado más personas que los presidentes anteriores. Muchas organizaciones pre-migrantes, muchas de la izquierda lo han atacado por esto. Y él simplemente ha dicho que es la ley y que él la tiene que hacer cumplir. La seguridad en la frontera se ha aumentado en casi 30% el número de agentes. Se ha destinado dinero para hacer una barda. El proyecto aprobado por el Senado destina 38 mil millones de dólares a incrementar la seguridad en la frontera. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es solamente mirar a los que vienen a través de México, es mirar a los que vienen también de otras partes y se quedan. Y ese es el problema, que hay que también mirar al empleador. Hay que sancionarlo severamente al que contrata empleados que no tienen papeles. Después de la reunión del miércoles a puerta cerrada en la Cámara, donde los republicanos ni siquiera tuvieron cara, lo hicieron a puerta cerrada en una reunión de la conferencia republicana, ni siquiera tuvieron cara para enfrentarse a los medios, para hacerlo públicamente. Básicamente ellos decidieron que no van a considerar el proyecto del Senado. El proyecto del Senado no es una opción para la Cámara. Así que ahora hay que ver cómo la Cámara empieza a trabajar desde cero. Y esto no va a pasar en las tres semanas que quedan de ahora a que se acabe la sesión la primera semana de agosto. Tienen que comenzar a trabajar con un proyecto desde cero. Tienen que ver cuán aceptable es para la minoría demócrata, porque obviamente se necesita apoyo bipartidista para este tipo de legislación. Yo no estaría viendo nada en la Cámara hasta que regresen después del receso de agosto. Queda todo el mes de septiembre. Lo que se está hablando, lo que se está rumorando es que va a ser en septiembre, octubre se va a probar algo. ¡Gracias!